Soy una taza Plaza, tetera, puchara, cucharón Rato fondo, rato llano Cuchillito, tenedor Salero, azucarera, batidora Oye, Sprint Casa, tetera, puchara, cucharón Rato fondo, rato llano Cuchillito, tenedor Salero, azucarera, batidora Oye, Sprint Chau, chau Soy una taza Una tazera, una puchara Y un cucharón Un plato fondo Un plato llano Un cuchillito Y un tenedor Soy un salero Azucarera, la batidora Oye, Sprint Yeah, que vive el bobo Caza, tetera, cuchara, cucharón Plato junto, plato llano, cuchillito, tenedor, salero, azucarera, batidora, hoy es prín, casa, tetera, cuchara, cucharon, plato junto, plato llano, cuchillito, tenedor, salero, azucarera, batidora, hoy es prín. Soy una taza, una tetera, una cuchara y un cucharón, un plato hondo, un plato llano, un cuchillito y un tenedor, soy un salero, azucarera, la batidora, hoy es prín. Soy una taza, una tetera, una cuchara y un cucharón, un plato hondo, un plato llano, un cuchillito y un tenedor, soy un salero, azucarera, la batidora, hoy es prín. Soy una taza, una taza, una taza, una taza, un plato llano, cuchillo, tenedor, salero, azucarera, hoy es prín.